¡Vamos! Me siento, y sale mi compañero, y él se queda ahí dentro porque va a continuar, ¿vale? Saludamos. ¡Ay, yeme! ¡Venga! ¿Cómo se llama este? Vencedor Pablo, un punto para él. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Ay, yeme! Vencedor Pablo, nos ponemos aquí. Antes de marcharnos, volvemos a saludar. Saludamos. Vencedor Pablo, al sitio y sale. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te quedas! ¡Vamos, Lucas! Si los eliminas a todos, te quedas. ¡Vamos, Lucas! ¡Saludamos! ¡Ay! ¡No, no! ¡Vete el abierto, vete el abierto! ¡Una abierta! ¡Venga, a la espera! Punto para Lucas. Saludamos. ¡Ay, yeme! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Y punto para Lucas! Nos ponemos aquí, saludamos.